Luis Gilberto Murillo Urrutia, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, posesionó a la nueva viceministra como muestra de respaldo a la mujer vallecaucana. Durante un acto cumplido en el humedal Chiquique, que hace parte de la Reserva Natural Laguna de Sonso y que fuera declarada zona protegida a nivel mundial el año pasado, el recién creado viceministerio tendrá, entre otras funciones, articular políticas ambientales en zonas de post-conflicto y el cambio climático. Es una extraordinaria, excelente profesional del Valle del Cauca, que se hizo a pulso. Yo me decía que venía de una zona muy simbólica para nosotros en la comunidad negra afrodescendiente, que es el distrito de Agua Blanca. Entonces es una muestra que el país está cambiando. La ministra se mostró preocupada ante la alarma generada a nivel mundial por el calentamiento global y dijo que se entrará parte de su trabajo en este campo. Es un desafío que no va a ser fácil porque es todo el tema de cambio climático, es un tema que está muy sentido por toda la humanidad, por todas las situaciones de desastres que vienen sucediendo. Pero tenemos fe de que con el trabajo en equipo que se va a realizar desde el ministerio, vamos a diseñar e implementar acciones que nos permitan que todos los gestores o todos los actores que generan contaminación o generan gases de efecto invernadero puedan hacer acciones de mitigación para poder así mismo reducir los temas de calentamiento global. Hoy, cuando se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental, el ministro hizo un llamado a los vallecaucanos ante el incremento de las emisiones contaminantes generadas por la industria y los automotores. La viceministra es ingeniera ambiental con especialización en gestión ambiental y estuvo vinculada al Departamento de Gestión Ambiental de Cali durante varios años. Información desde la Reserva de Chiquique, en el municipio de Yotoco, con Armando Girón para Noti5, el noticiero de más alta credibilidad en la región. En el municipio de Yotoco, en el municipio de Yotoco,